A quien tenemos del otro lado. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Sergio es Sergio Vázquez, que fuera integrante de aquellos planteles que ganaron la Copa América en 1991-1993. Por fin Argentina campeón de América nuevamente, ¿no, Sergio? Sergio. La verdad que es una alegría enorme. Sinceramente uno esperaba y añoraba que llegue este momento de que a la selección argentina corte la mala racha. Y bueno, tuvimos la suerte de que fue en Brasil, en el Maracaná, con todos los condimentos extras que se pudo haber dado, se dio. Así que bueno, contentísimo. La verdad, muy contento. Parece mentira que después de aquel último logro de 1993 pasaran tantos años, ¿no? Sí, la verdad es inexplicable porque oportunidades tuvimos un montón. Sinceramente hemos tenido seis finales y nunca se nos dio. Así que bueno, bienvenido sea que haya sido ahora. Realmente la disfruté mucho, la gocé mucho. Fue un sábado con mucha alegría el haber... El que nos hayan vuelto a dar una alegría a nivel futbolístico. Y bueno, eso es. El fútbol es eso. Amargura, alegría, vivencia. Esperemos que todo siga y que de ahora en más venga lo mejor. Más allá de que cuando la selección gana la Copa América de 1991, en aquel momento, recuerdo, llevaba 31 años sin obtenerla. Obviamente en el medio... 32. ¿Eh? 32, tenés razón. Tenés razón, gracias por corregirme. Más aún, 32. Más allá de que, obviamente, años anteriores se lograron títulos mundiales. Pero se llevaban 32 años sin ganar la Copa América. Así que, obviamente, fue un gran logro aquel de 1991 como también el de 1993. ¿Qué recordás puntualmente de aquellos títulos en los que pudiste estar presente en esos planteles? No, lo único que te puedo decir es que la gente y todo el mundo creía que es tan fácil ganar una Copa América, porque se venía de años dorados, ¿viste? Claro. Teníamos de salir campeón en el 78, en el 86, subcampeón del mundo en el 90. Entonces, y que nosotros ya hemos ganado dos Copa América, lo tomaron como algo natural. Después le empezaron a dar la real dimensión de lo que eran esos dos títulos, porque hace 28 años que la Argentina no ganaba nada. Pero si te remontás al partido de ayer entre Italia e Inglaterra, Italia ganó dos Copas de Europa en toda su historia. Claro. Y hacía 53 años que no salía campeón de la Eurocopa. Y quiere decir que estos torneos no son tan fáciles como cree todo el mundo de ganar. Son torneos difíciles, son torneos que hay que tener una cuotita también de suerte, porque Argentina no la tuvo en todas las Copas de América que disputó. Entonces, aparte de lo que es la posibilidad de salir campeón, lo que te queda en el recuerdo, en todo eso, es con la alegría que uno estuvo durante todo ese tiempo concentrado y terminarla con la Copa América, con la medalla, es algo espectacular. Yo lo que me acuerdo de todo eso es la alegría con la que lo viví. Yo lo viví con mucha alegría, la Copa. Sí, sí, sí. Tengo entendido que en el 91 jugaste tres partidos y dos en el 93, ¿no? No, al contrario. No, 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 en el 91 los jugué todos menos el partido que jugaron todos los pibes que no venían jugando. Fue contra Perú, después que ya estábamos clasificados. Eso fue lo que no jugué. Está bien. El único partido que no jugué en la Copa América del 91. Y después en la Copa América del 93, creo que jugué los tres primeros partidos y yo ya venía arrastrando una pubialgia muy fuerte y fue ahí que tuve que parar porque realmente ya no me podía levantar de la cama. Exacto, exacto. Bueno, volviendo a esta consagración de este plantel, ¿qué fue lo que más te gustó en lo global, en todos los partidos? ¿Qué fue lo que te sorprendió de pronto del equipo? No, sorprender no me sorprendió nada. Sí, lo que me gustó es la entrega de cada uno de los que entraba de titular y los que entraban como suplentes por el bien del equipo y no por pensar si jugaban de tal o cual manera o en tal o cual posición. La realidad es que demuestra que los pibes estaban concentrados en que esta era la Copa como para ganarla y creo que por eso obtuvieron el logro que obtuvieron. Sergio, en estas entrevistas y más allá obviamente de esto que nos ocupa, la actualidad de la selección y este gran título logrado, nos gusta también repasar un poco la historia del protagonista en sí. Sergio, Fabián Vázquez es tu segundo nombre, ¿no? Fabián, nacido el 23 de noviembre del 65. ¿Dónde naciste puntualmente, Sergio? Yo en Capital, en Palermo, en el sanatorio Anchorena. ¿Y cómo fueron tus comienzos con el fútbol? Antes de llegar a Ferro, ¿dónde jugabas? ¿O fuiste directamente a Club de Caballito? No, yo antes de llegar a Ferro jugaba en el barrio, como todos los pibes. Fui a probarme a Defensores del Grano, porque mi viejo había atajado en Defensores del Grano y Platense. Y cuando fui la primera vez a probarme, ahí nomás, después de 40 minutos de fútbol, me decidieron ficharme, entonces tenía que ir con mi viejo. Fui a mi casa, hablé con mi papá y mi papá me dijo, bueno, bárbaro, ahora lo que vamos a hacer es probarte en un club de primera y si quedas en primera, nos vamos ahí antes de firmar en Defensores. Bueno, fue así que nosotros éramos vecinos de los hermanos Arregui, y me mandaron a probar y me pasó lo mismo que en Defensores. Tuve la suerte que en el primer entrenamiento les gustó mucho cómo había jugado y bueno, decidieron contratarme y ficharme y al otro día fui con mi papá a fichar al club. ¿Y siempre fuiste defensor? ¿Te gustaba jugar allí ya de chico? No. ¿No? No, no, yo era número 9. Ah, mira. Claro, yo jugaba de 9 en el barrio, en todos los lugares donde jugué anteriormente, que en Ferro era número 9. Sí, sí. Y en Ferro me pusieron de marcador central. ¿El CAI Aymar fue tu mentor, de alguna forma? Sí, siempre lo digo. El CAI Aymar para mí fue la persona que me enseñó todos los artilugios de ser marcador central. Me enseñó muchísimas cosas, me dejó la vivencia de lo que era jugar en un equipo ordenado, de cuándo tenía que arriesgar y cuándo la tenía que rebolear. Y eso es lo que todo técnico requiere, ¿no? Que el jugador que sepa jugar, pero al mismo tiempo que cada vez que la tenga que rebolear no duden a hacerlo. Bueno, y en Ferro estás hasta el año 91, si no me equivoco, y después vas a Racing. Claro, en el 92 me voy a Racing. ¿Quién te lleva puntualmente a la academia? No, ahí me compra, en el 91 me compra Cetimio Aloysio, que era mi representante, compra el PAS. Me lleva a Racing y de Racing me lleva a Rosario Central. Que justo yo estaba por firmar en River, pero yo le había dado la palabra al técnico que agarró en Central y ahí me fui con ellos. Y después de ahí me fui a la Universidad Católica. Claro, claro. Y tuviste, bueno, ahí en la U Católica un paso muy exitoso, ¿no? Sí, llegué para jugar la Copa Libertadores cuando nadie creía, porque la Católica nunca había pasado la primera fase de la Copa Libertadores. Yo dije que venía a salir campeón y es medio como que fue, viste, como una declaración muy argentina. Y la verdad que tuvimos mala suerte en la final, pero llegamos a la final de la Copa Libertadores y perdimos contra el histórico y mejor Sao Pablo de toda la historia de los años 92 y 93. Claro, claro. ¿Y ahí jugaste con Gorocito y Acosta? Sí, también jugué con el Beto y con Pipo. Te quieren mucho, obviamente, en la U Católica, ¿no? Sí, no, la verdad que tuve momentos únicos porque, yo siempre digo lo mismo, que siempre hay un club que te va a dejar grabado en tu cabeza y a mí fue la Universidad Católica, como yo también les dejé grabado a ellos la entrega que tuve en cada uno de los partidos y momentos únicos que se viven, viste, muy de vez en cuando. Yo tuve la suerte que cuando jugamos el Clásico con la Universidad de Chile y nos expulsaran dos jugadores en 20 minutos de hacer el gol faltando 20 minutos para terminar el partido con nueve hombres, que fue algo medio épico porque fue partido parecido a Argentina-Brasil del 90. Claro, claro. Entonces, es ganar y estar muy contento. Y después, bueno, haber hecho un gol en el último minuto de la Copa Libertadores al Barcelona de Guayaquil de tiro libre desde casi 40 metros, haberle hecho un gol de Iguita desde la mitad de la cancha. Entonces, son cosas que te van dejando, y viste, en la memoria de la gente es muy difícil que se te escape. Y a la gente le tengo grabado todo eso, por eso uno... A mí, por lo menos, me llena de orgullo. Después tuviste un paso por Banfield, ¿no? Sí, después de venir de Japón, o antes de ir a Japón, mejor dicho, fui a Banfield, jugué un... seis meses, creo que estuve cuatro meses, y me fui a Japón. ¿Y cómo fue esa experiencia en Japón? Muy buena, la verdad, muy reconfortante y muy linda para mí y para toda mi familia. Eso fue lo último, digamos. ¿Te retiraste allá? Mejor dicho, no me retiré allá. Yo tenía cuatro años de contrato, y había hablado con mi señora, y habíamos arreglado en que ya no aguantaban más, los pibes ya eran grandes, entonces ya queríamos volver, ellos querían volver, yo tenía que terminar el contrato, pero lo que hice fue ir y hablar con los dirigentes en el año 98, hablarles de frente y decirles la verdad, que era lo que me pasaba, que no es que quería abandonar el club por algo, por un antojo, porque quería venirme a jugar a Buenos Aires. Yo realmente quería que mis hijos estén contentos, estén felices, ya me habían acompañado durante mucho tiempo, y cuando me toca decirles eso, los tipos me agradecen, los dirigentes del club agradecen que yo les haya dicho la verdad, y bueno, y me regalan el pase. Después que me regalaron el pase, seguía a Buenos Aires, estuve en tratativas con Independiente, y con un par de clubes más, de México también, y un día me levanté y le dije a mi señora que no quería jugar más al fútbol, que quería dedicarme a la familia, que quería estar al lado de los chicos, que si no se me iban a ir muy rápido, y no los había visto crecer, y bueno, así fue. De un día para otro abandoné el fútbol, tenía 32 años. Sí, sí. Y después, con el paso del tiempo, ¿llegaste a extrañar o pudiste acostumbrarte a ser un... No, no, nunca extrañé, nunca extrañé. Al contrario, siempre disfruté. Yo cada cosa que hice la tomé de la mejor forma. El fútbol le agradecí toda mi vida por lo que me dio, por la posibilidad de defender los colores de la camiseta y poder salir campeón, pero después que abandoné el fútbol, no, no, la verdad, nunca extrañé, me dediqué a disfrutar con los chicos. ¿El apodo de negro lo tenés de chico? Es que tuve mil apodos. Tuve negro, turco, el de chico, chico, turco. Porque mi abuelo era de la raza turco. Sí. Entonces, después no, negro, gallego, turco, charly, de todo un poco. Claro, claro. Sergio, y volviendo al tema selección, ¿cómo fue la historia? ¿Tuviste la posibilidad de jugar, de algún modo, el Mundial 94? ¿Tuviste un problema de lesión? ¿Cómo fue exactamente? Sí, lamentablemente en los dos días yo había jugado, yo venía siendo titular siempre. Solamente me quedé afuera cuando me agarró la pugialgia en la Copa América, en una parte de las eliminatorias. Y después cuando emprendimos la gira premundial, íbamos a Israel, a Croacia, ya de ahí nos íbamos al Mundial, yo era titular, ya el coco me había dicho que iba a ser titular. Y faltando dos días para arrancar el Mundial hicimos un picado y Darío Franco se me cayó encima de la pierna y me hizo un entorci de rodillas muy grande el cual no me permitió poder jugar. ¡Qué barbaridad! Estamos charlando con Sergio Fabián Vázquez en el aire de Radio Bunker aquí en Pasión Sport. Sergio, bueno, ya en los minutos finales de esta charla y agradeciéndote obviamente por estar ahí del otro lado. ¿Cómo ves el fútbol argentino actual, si tenemos que compararlo con aquel en el que vos estabas en los campos de juego? Lo que pasa es que son dos fútbol distintos. Antes vos tenías jugadores en el medio que llevaban mucho la pelota. Hoy en día es más pase de transición. Se quedan muy poco con la pelota y tocan mucho más rápido y se desprenden más rápido. Anteriormente no. Anteriormente a los jugadores les gustaba tener la pelota, les gustaba mancarla. Entonces son dos fútbol distintos. Antes un poco más lento, mucho más lento que el de ahora. Y el de ahora es mucho más vivaz, mucho más enérgico. Entonces el fútbol es así. El fútbol te da esas cosas, viste, que en un momento tenés la posibilidad de disfrutarlo y en otro momento de sufrirlo. ¿Y cómo lo ves a Ferro institucionalmente? Digo, no ha podido retomar la senda de la primera división, ¿no? La categoría donde debería estar. Pero bueno, ¿cómo analizás vos estos últimos años de la institución de Caballito donde tanto tiempo estuviste? Es lamentable porque es una institución grande, fue una institución modelo durante la década del 80 y gran parte de la década del 90, donde Ferro siempre en divisiones inferiores salía campeón de casi todas las divisionales y en primera división salió campeón en el 82 y en el 84 y siempre estaba ahí arriba peleando y demostrando que con un equipo que no tuviera toda la gente que pretendía también podía estar, como lo es hoy Defensa y Justicia, Lanús. Entonces, estas son cosas, viste, que uno no entiende cómo un club de esa índole no está mucho más arriba de lo que está. Claro, claro, sin duda, sin duda. Está el caso de Platense que le ha costado años también volver a primera división, ¿no? Sí, es así. No es fácil, evidentemente, pero bueno. Esperemos ver a Ferro en algún momento en primera, nuevamente. Sergio, ¿qué es lo mejor que te ha dejado el fútbol? La alegría de ver a mis viejos felices con lo que hacía el hijo. Mis viejos fueron sumamente felices, fueron agradecidos de que el hijo pueda vestir la camiseta de su país y que mis hijos hoy en día sigan disfrutando de lo que hizo el padre. Perfecto. Sergio, te agradecemos mucho por estos minutos que nos has dispensado para charlar un poquito de tu historia, obviamente, y de este gran logro de la selección del sábado. Bueno, muchísimas gracias y les mando un abrazo grande. Abrazo grande para vos, que sigas muy bien. Gracias. Gracias.